7.29 minutos de la noche, nos conectamos con la actividad presidencial que se desarrolla a esta hora. Adelante. Hola, buenas noches. Te saludo a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde asiste la Comisión de la Asamblea Nacional. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Asiste a la Comisión de la Asamblea Nacional para notificar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el inicio del nuevo año legislativo 2022. Esta comisión está integrada por el presidente de la Asamblea Nacional y de la Comisión para el Diálogo y Reconciliación, Jorge Rodríguez. La primera vicepresidenta, Iris Varela. Jesús Suárez Chourio, presidente de la Comisión para la Seguridad y Defensa de la Nación. Ricardo Sánchez, presidente de la Comisión para la Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Saluda a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros. Parte de los diputados que se encuentran acá presentes, Bername Gutiérrez, José Gregorio Correa. También se encuentra Luis Parra, Javier Bertucci, Roberto Zapoleo, Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Saluda al presidente a esta hora a Jesús Suárez Chourio, presidente de la Comisión para la Seguridad. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Con la invasión y la pandemia, la Asamblea Nacional recuperó su institucionalidad y con ella su condición legisladora y contralora. Sancionó también, además, 38 leyes, aprobó 16 proyectos de ley en primera discusión y uno en segunda. Se encuentran también los vicepresidentes sectoriales. Gracias a todos y a todos ustedes. Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. El acto con motivo de la entrega de la notificación al Poder Ejecutivo Nacional sobre la instalación e inicio de sesiones ordinarias del Poder Legislativo. A continuación, palabras del diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas noches, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Primera combatiente de la República, diputada Cilla Flores. Vicepresidente de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy aquí cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo noveno del reglamento de interior y de debate de la Asamblea Nacional, cumpliendo con el cometido de notificarle la instalación del año legislativo que se inició, como dice nuestra Constitución, el pasado día 5 de enero a las 11 y 30 de la mañana. Hemos traído una nutrida y al mismo tiempo diversa representación por parte de los diputados. Se encuentran con nosotros los jefes de los partidos de oposición que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional. El diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Hoy está cumpliendo año el partido sociocristiano COPEI, presidente. El diputado Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista. El diputado Timosteo Zambrano. El diputado José Gregorio Correa. El diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general del partido Acción Democrática. El diputado Luis Parra, que es el secretario general del partido Primero Venezuela. Y también nos acompaña, además de nuestra primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, María Iris Varela. El coordinador general del bloque de la patria, el diputado Pedro Carreño. Nos acompañan los diputados Jesús Suárez Churio, la diputada Robexa Poleo, Ricardo y la diputada Ilenia Medina. A los efectos de señalarle que para este año 2022 nosotros mantendremos los postulados que nos llevaron al proceso de rescate, de recuperación de la Asamblea Nacional el pasado año 2021. Y se dice poco lo que encontramos allí, presidente Maduro. Un poder legislativo en un estado extremo de descomposición, desde la planta física hasta el desarrollo del trabajo que allí transcurría. De hecho, se nombró una comisión especial que en los próximos días rendirá el informe correspondiente acerca de los graves crímenes que desde la casa de las leyes, desde la casa del acompañamiento al pueblo de Venezuela y al estado venezolano, pues se perpetraron las más grandes agresiones en contra del funcionamiento normal de la república y sobre todo en contra del pueblo de Venezuela. Desde ese sitio se promovieron situaciones que pudieron haber sido catastróficas como solicitudes de invasión de la república, incursiones armadas, bloqueo económico contra Venezuela, bloqueo financiero, imposición de sanciones para atacar la vida normal del pueblo de Venezuela. Desde ese mismo sitio intentó erigirse una especie de gobierno de fantasía que no cumple con ninguno de los requisitos que los estados reconocen para establecer que un gobierno existe, el control sobre el territorio, sobre la fuerza armada y sobre las instituciones del país. Después de un proceso muy arduo que fue acometido por todas y por todos de recuperación, que nos permitió aprobar 38 leyes el pasado año 2021, nosotros hemos aprobado el día de hoy en la sesión ordinaria, después de que se realizara el consejo consultivo de todos los presidentes de las comisiones permanentes, comisiones especiales, vicepresidentes de comisiones y la junta directiva, un plan legislativo que, aun cuando no es una camisa de fuerza, es decir, no son estas las leyes solas que serán discutidas en la Asamblea Nacional, si establece algunos patrones de direccionalidad del trabajo de la Asamblea Nacional. Vamos con mucha fuerza, presidente. Ha sido una iniciativa que usted tomó hace algunos meses y nos invitó a acompañarlo en esa iniciativa, a todo el proceso de revisión del sistema de administración de justicia en Venezuela, la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, elaboración de un código de ética para el juez de Venezuela, la elaboración de una ley relacionada con el sistema de justicia en Venezuela. En segundo lugar, también por iniciativa del Ejecutivo Nacional, todo lo que tiene que ver con la profundización de los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos, la profundización de los derechos sociales, la atención a nuestras niñas, niños, adolescentes, en la búsqueda de la igualdad compartida y practicada de la mujer venezolana junto y respecto al hombre, la atención de las abuelas, los abuelos, la atención legal también de las personas con algún tipo de discapacidad. También quisiéramos abordar este año 2022 temas económicos fundamentales, como es el caso de la ley de zonas económicas especiales, la reforma de la ley de aseguramiento de la República, la necesidad de elaborar una ley para el comercio digital, porque el Código de Comercio de Venezuela data de la segunda década del siglo XX, creo que es de 1929, si no me equivoco, que fue redactado el Código de Comercio de Venezuela y hay algunas necesidades. Viste además cómo se ha venido movilizando la economía de Venezuela este año 2021 y las perspectivas que se tienen para el 2022, la Asamblea Nacional está a la disposición de acompañar con leyes que adecúen los tiempos a la realidad económica de Venezuela. Así que tenemos trabajo para realizar al mismo tiempo la necesidad de difundir la actividad de la Asamblea Nacional y la necesidad de profundizar el carácter de voceros y voceras que las diputadas y los diputados tenemos de los distintos circuitos, estados y los diputados nacionales en la República Bolivariana de Venezuela. Quisiera, presidente, entregarle una comunicación que nos permite cumplir con el artículo 219 y el artículo 9 del Reglamento Interior y de Debate. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho, recibo un cordial saludo. De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 del Reglamento Interior y de Debate desde la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que en sesión del día 5 de enero del presente año inició el periodo anual de sesiones ordinarias 2022-2023 del Poder Legislativo y se eligió en plenaria su junta directiva que quedó integrada de la siguiente manera. Diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente, diputada María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, segunda vicepresidenta. Asimismo, en dicha sesión se eligió a la secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, quedando designada la siguiente ciudadana. Ciudadana Rosalba Gil Pacheco, secretaria, ciudadana Inti Alejandra Hinojosa Coronado, subsecretaria. Sin otro particular a que hacer referencia, se suscribe de usted atentamente Jorge Jesús Rodríguez Gómez. En consecuencia, presidente, le solicito su venia para entregar la correspondiente comunicación de inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Presidente, la Asamblea Nacional... Entrega de la notificación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional. Hace entrega el ciudadano diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Recibe el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora recibe el presidente de la República Bolivariana de Venezuela esta comunicación que da cuenta del inicio del periodo legislativo por parte del doctor Jorge Rodríguez. Ha hecho además un recuento de todas las leyes que fueron aprobadas en el año 2021, sancionadas 38 leyes, aprobados 16 proyectos de primera discusión. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos, señores diputados y bienvenidas, excelentísimas diputadas. De verdad es una alegría para mí recibirlos aquí, en la Casa Presidencial de Miraflora, el Palacio Presidencial de Venezuela. Una gran alegría poder recibir las buenas noticias de la Asamblea Nacional que sí trabaja, de la Asamblea Nacional que parece mentira, ya hace un año, instalada, bueno, ha roto récords de legislación, cantidad de leyes, de consulta pública. La Asamblea Nacional que le abrió las compuertas otra vez a la opinión pública, al pueblo de Venezuela, para los grandes temas que el poder legislativo de la nación tiene que llevar adelante. Así que, señor presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez Gómez, señora primera vicepresidenta, compañera Iris Varela, toda la directiva, diputados y diputados, siéntase bienvenidos a su casa, la Casa Presidencial de Miraflores. Ya reitero, ratifico los saludos a los diputados del Bloque de la Patria, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, diputados y diputadas, bienvenidos y bienvenidas. También le ratifico el saludo afectuoso y le transmito la felicitación del nuevo año 2022 a los diputados y diputadas de la oposición parlamentaria, democrática y política de Venezuela, presentes aquí, diputados Timoteo Zambrano, Juan Carlos Alvarado, Luis Augusto Romero, Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Correa, y Luis Parra, bienvenidos. Hemos sido testigos de un año de intenso trabajo, intenso trabajo, de verdad. A veces, siempre somos nosotros un poco autocríticos en la parte comunicacional, porque quizás falta hacer más, hacer más, como lo dijera el diputado Jorge Rodríguez, en el acto del 5 de enero para la instalación de la Asamblea Nacional. Quizás hace falta más difusión, más difusión, de el trabajo y de los logros que se van obteniendo en el nuevo poder legislativo de Venezuela, a la nueva Asamblea Nacional. Impresionantes los números. En un año hicieron 64 sesiones. Yo fui diputado durante siete años. conozco muy bien y me gusta mucho la actividad parlamentaria. Mucho, pero mucho, bastante. La aprecio mucho y la conozco a profundidad. 64 sesiones de trabajo intensas. Cada sesión, bueno, resume horas y horas de preparación técnica, jurídica, de consulta pública, horas y horas de trabajo colectivo de las comisiones. Se aprobaron 82 acuerdos sobre temas de interés y prioridad nacional. Estuvieron, se designaron 10 embajadores en las representaciones que tenemos en el mundo. Se realizaron cuatro actos de control político a las autoridades del país. Se designaron ocho autoridades constitucionales que corresponden a las potestades de la Asamblea Nacional. se aprobaron 38 leyes sobre todo tomando en cuenta que venimos de cinco años de una sequía dramática, trágica de la Asamblea Nacional guaidocista, de la Asamblea Nacional oligárquica, proimperialista que cesó en sus funciones el 5 de enero de 2021 y se acabó la Asamblea Nacional guaidocista. Cinco años de sequía, en cinco años aprobaron una sola ley. Eso siempre hay que repetirlo para la conciencia de nuestro pueblo. Es el parlamento más improductivo y más fracasado de la historia de 200 años republicanos de Venezuela. La Asamblea Nacional oligárquica, proimperialista, guaidocista. una ley en cinco años aprobaron. No les interesaban los temas fundamentales del pueblo, del desarrollo nacional. Lo que les interesaba era repartirse el botín de las riquezas de Venezuela en el exterior. Lo que les interesaba era pedir sanciones, solicitar intervención militar gringa en Venezuela, invasiones. Estaban a contrapelo de los intereses de las grandes amplias mayorías de Venezuela. Por eso ver este número sancionada 38 leyes, señor presidente Jorge Rodríguez, verdaderamente es impresionante y además la calidad de las leyes que se hicieron y que han sido promulgadas. Quizás faltaría más compañera Iris Varela, compañero Pedro Carreño, compañera Robert Zapoleo, faltaría mayor difusión, explicación y faltaría también ya como gobierno, señores vicepresidentes de gobierno, señora vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, señores vicepresidentes presentes, faltaría algo que es fundamental para una ley, su plan de ejecución, su plan de desarrollo, su plan de despliegue. Cada ley tiene que estar acompañada de un plan de desarrollo, de despliegue y de acción, de cómo los derechos contenidos en esa ley se van a convertir en letra viva, en derechos vivos de la población inmediatamente sea promulgada por el Ejecutivo Nacional. Es una insistencia sobre la cual hay que estar uno mismo personalmente encima. Leyes tan importantes como la ley de la gran misión chamba juvenil que ustedes aprobaron para generar empleo productivo, emprendimientos productivos entre los jóvenes. bueno, amerita que los propios diputados, los propios ministros estén encima de la ley de la gran misión chamba juvenil. El trabajo no termina cuando se apruebe el último artículo. Ahí es que empieza el trabajo para el desarrollo del derecho al trabajo valga la redundancia si cabe. Ahí es que empieza el trabajo para que la gran misión, para que la ley que otorga facultades y derechos a la juventud en la gran misión chamba juvenil comience a aportar resultados, nuevos emprendimientos individuales, colectivos, familiares. Por ejemplo, 38 leyes y quedaron 18 leyes aprobadas en primera discusión que están en el programa legislativo de este año 2022. para llevarlas adelante. Leyes muy importantes como las leyes que tienen que ver con la revolución del sistema de justicia que se están haciendo en consulta con universidades, academias, expertos, especialistas, nacionales, internacionales, con movimientos sociales, ONG, con todos los sectores conocedores e interesados en el tema de la revolución del sistema de justicia. Una verdadera revolución del sistema de justicia. para que haya justicia pronta, justicia justa, para que nuestro pueblo se sienta protegido por las leyes, se sienta protegido por las instituciones y para que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de manera oportuna, de manera clara, directa, a tiempo, porque la justicia que no hay a tiempo, no hay justicia, se puede llamar de otra cosa, sentencia o acción judicial, pero no justicia. La justicia tiene que ser a tiempo, objetiva, verificable. Así que, los planes que hay para el desarrollo de este conjunto de leyes, yo llamo al pueblo de Venezuela, a todos los juristas, abogados, a todas las academias, universidades, involucrarse en este tema tan importante como es la revolución del sistema de justicia, la renovación, lo llamarían en algún país una reforma profunda y lo llamaríamos en Venezuela una refundación necesaria y profunda de todo el sistema de justicia venezolano que demuestra desde el punto de vista doctrinario demuestra desde el punto de vista constitucional que la revolución bolivariana fundada en el proceso constituyente de 1999 está viva y la revolución bolivariana está viva porque tiene capacidad para renovarse, para cambiar las cosas, para detectar lo que está mal hecho y refundar todo lo que haya que refundar y cambiar todo lo que haya que cambiar en función del bienestar colectivo en función del fortalecimiento de la democracia verdadera en función del vivir viviendo del pueblo de la estabilidad y de la paz de la república en el sentido su archurio general en jefe hoy diputado querido compañero presidente de la comisión de defensa en el sentido esa revolución que fundaron ustedes en aquel golpe de clarinete hace 30 años está más viva que nunca porque tiene capacidad de renovarse de cambiar de refundarse de interpelarse a sí misma y de buscar lo que está mal hecho lo que se ha podrido donde está la indolencia la burocracia la corrupción e ir por ella ir por ella valga la reflexión que hago como líder revolucionario como líder político como presidente de la república y como jefe de estado y de gobierno valga la reflexión que aporto en este acto institucional tan importante otro conjunto de leyes están pendientes la ley de las ciudades comunales ¿verdad? todo el tema de las ciudades comunales la ley del derecho a la ciudad que me ha dicho el doctor Jorge Rodríguez es tan importante el derecho a la ciudad la ley de las ciudades comunales la ley del parlamento comunal la ley de las zonas económicas especiales tan importante yo recibí un informe ayer y conversé por teléfono con el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez y le dije bueno que metiéramos mejor la lupa en la redacción del articulado de las leyes de las zonas económicas especiales porque muchos de los aportes que habían hecho se habían hecho en los estados y que había hecho inclusive los especialistas del gobierno bolivariano habían sido le habían pasado la tijera en la comisión de economía le pasaron la tijera a varios aportes a varios artículos ya tenemos una experiencia y con la experiencia hemos aportado la experiencia para la elaboración de la ley de zonas económicas especiales y le pasaron la tijera entonces yo le pedí al doctor Jorge Rodríguez metan la lupa para que salga una ley bien consensuada bien completa y con calidad práctica iris si alguna ley le dije al compañero Tarek el Aizami Tarek atención Tarek siempre le mando mensaje a Tarek por aquí ustedes saben que yo contesto mi mensaje saben ustedes de verdad y mando mensaje por ejemplo le voy a mandar este mensaje por si acaso Tarek está en una reunión y no está viendo el acto Tarek estamos en vivo y directo desde el Palacio Miraflores recibiendo la Asamblea Nacional como te dije ayer Tarek él es vicepresidente de Economía tenemos que hacer el plan para que una vez que la Asamblea Nacional apruebe apruebe Tarek en las próximas semanas la super ley de creación de zonas económicas especiales compañero Ricardo Menéndez contigo también nosotros salgamos a crear las zonas económicas especiales estado por estado el plan de acción porque tú puedes aprobar la mejor ley del mundo Luis Parra pero si no tienes un plan de acción la ley se te transforma en letra muerta bueno Tarek escucha el mensaje y contesta a tiempo como siempre lo hace 49 segundos ves es que mira lo que la tecnología Pedro nos da ahorita no lo teníamos antes esa ley de zonas económicas especiales va a crear condiciones para las inversiones extranjeras para el desarrollo del empresariado nacional para el desarrollo de todos los motores de la industria para la integración de inversiones mixtas nacionales internacionales de verdad yo tengo una gran fe y le va a dar poder a los estados porque va a permitir la creación de zonas económicas especiales para el desarrollo en condiciones valga la expresión especiales la ley de zonas económicas especiales viene en un momento preciso en donde hemos recuperado el crecimiento económico no voy a hablar de ese tema porque tengo la visita a la asamblea nacional para el discurso y no voy a autotubearme no nos podemos autotubear verdad entonces es muy importante que podamos avanzar en los temas económicos bueno tienen una agenda muy importante de mucho valor le toca a la asamblea nacional por sus facultades constitucionales solo la asamblea nacional puede designar a los magistrados del tribunal supremo de justicia aquí no es como en estados unidos bernabé correa que el presidente de estados unidos designa al magistrado ustedes sabían eso y los magistrados son vitalicios aquí el presidente no dice ni una palabra en los procesos de postulación evaluación y designación de los magistrados del tribunal supremo de justicia toda la palabra la tiene la asamblea nacional y la sociedad venezolana le toca a ustedes designar los nuevos magistrados en la gran reforma judicial que están haciendo le toca designar a otros poderes públicos ya es su trabajo sus tareas como jefe de estado estaré pendiente para acompañar institucionalmente todas las tareas de todos los poderes públicos que les toca designar ya el año pasado designaron al consejo nacional electoral y fíjense que bien ha salido todo convocadas las elecciones para el 21 de noviembre se han dado de manera espectacular las elecciones del 21 de noviembre y las elecciones de marinas el pasado domingo son un éxito total para el sistema electoral de venezuela para el poder electoral de venezuela para el consejo nacional electoral éxito total y más ahora que hemos recibido la felicitación del gobierno de estados unidos que bueno que el gobierno de estados unidos ha felicitado al gobernador electo de varina porque felicitándolo a él felicita al poder electoral felicita al sistema electoral felicita a la fuerza armada nacional bolivariana felicita al plan república y me felicita a mí como jefe de estado gracias al gobierno de los estados unidos y felicita de manera directa o indirecta a todos los gobernadores y alcaldes que ganaron a todos porque el mismo sistema electoral con que se eligió a sergio garrido con el mismo sistema electoral se eligió a freddy bernal en táchira a luis josé marcano en anzuategui a la almiranta carmen melende en caracas a morel rodríguez en nueve esparta a ángel marcano en bolivia en estado bolívar es el mismo sistema y se eligieron se eligieron de 335 alcaldes 335 se eligieron 108 de los partidos aquí representados de la oposición que tienen sus alcaldes y van acumulando fuerza acumulando organización fuerza y el resto 220 20 y pico de el bloque de la patria y la vida institucional del país va logrando la asamblea nacional logró en el año 2022 la reinstitucionalización del poder legislativo de venezuela la reinstitucionalización del poder electoral y la asamblea nacional de manera directa o indirecta logró el éxito total de las mega elecciones del 21 de noviembre pasado yo hoy recibí como ustedes vieron como me corresponde como jefe de estado jefe de gobierno presidente constitucional en ejercicio llamé por teléfono a Sergio Garrido me contestó y le dije Sergio ¿dónde está? y él me dijo estoy en Caracas 20 y lo recibí en el despacho presidencial de Miraflores donde están las espadas de Bolívar allí que ustedes conocen muy bien en el palacio del presidente de la república en su despacho a Sergio Garrido vino acompañado de Julio César Reyes un barinés que conocemos de muchos años conversamos bastante le insistí a él en varios temas primero la necesidad de construir una oposición dialogante democrática electoral política le insistí en el tema de construir una oposición nacionalista que se oponga a las sanciones criminales a la tortura al cuerpo económico del país le insistí con fuerza en ese sentido lo inaceptable que es para Venezuela el intervencionismo norteamericano las amenazas permanentes y además lo que es inaceptable para los venezolanos y venezolanas las sanciones criminales a petróleos de Venezuela al oro venezolano a la industria venezolana al comercio venezolano le insistí mucho en esos temas intercambiamos sus preocupaciones los problemas que tiene Varina su visión y le ofrecí todo el apoyo como gobernador constitucional electo por el pueblo todo el apoyo y la coordinación Pedro Carreño que es de Varina también todo el apoyo así que unas son de cal otras son de arena dicen ¿verdad? en algunas ganamos y en poquitas perdemos dicen también nos toca ganar y perder como dice la canción de Juan Gabriel ¿verdad? ¿tú sabes la canción Pedro de Juan Gabriel? ¿no? en una nos toca ganar en una nos toca perder en la vida a veces estamos arriba a veces estamos abajo pero lo importante es que uno siempre tenga el mismo carácter la misma humildad las mismas convicciones el mismo amor eso se lo dije bueno como se lo dije también en esta reunión a Sergio Garrido gobernador ya juramentado y en funciones en Varina también se lo dije a Manuel Rosales gobernador del Zulia en su momento se lo dije a Alberto Galíndez gobernador del estado Cogedes cuando me visitó acompañado de José Gregorio Correa diputado se lo dije personalmente lo conocí se lo dije también a el amigo Morel Rodríguez gobernador de Nueva Esparta que son los cuatro gobernadores de los 24 entidades federales donde hubo elecciones de las 24 entidades federales la oposición ganó cuatro en buena ley lo reconocimos inmediata nos salimos a decir hay que reconteo de votos fraude compraron votos estaban comprando votos nosotros no salimos a ningunear a lloriquear hay otra palabra pero no la puedo decir empieza por M nos salimos a lloriquear apenas supimos los resultados reconocimos los resultados inmediatamente como debe ser y en esta oportunidad nosotros ganamos 20 entidades federales de las 24 porque estoy incluyendo a Caracas que es la capital de la república pero es un municipio de las 24 ganamos 20 y afortunadamente en todas fueron reconocidas por toda la oposición y por todos los sectores políticos y sociales del país hemos tenido unas elecciones elecciones perfectas que se terminaron de perfeccionar el domingo pasado nosotros salimos a bregar a luchar a buscar la victoria y no se nos dio la victoria por ahora en Barinas vendrán nuevas circunstancias pero por ahora Barinas tiene un gobernador se llama Sergio Garrido le he dado la mano y le he dado todo mi apoyo institucional político y hemos acordado intercambiarnos mensajes coordinarnos y actuar en conjunto pues soy presidente de todos los venezolanos de todas las venezolanas de todas las corrientes políticas como debe ser y este año 2022 sin lugar a duda queridos compatriotas será un año de consolidación del crecimiento económico de la recuperación progresiva y heroica del estado de bienestar social y del nivel de vida del pueblo de consolidación de la paz la estabilidad la seguridad del país así será el año 2022 por eso yo les pido a ustedes a la asamblea nacional que nos visita aquí en la casa presidencial en el palacio presidencial de miraflores que ustedes se impongan la meta señor presidente Jorge Rodríguez de legislar para abrir una nueva era de prosperidad económica para el país se propongan la meta señores líderes y diputados de la oposición de hacer la crítica hacer el señalamiento y hacer la propuesta que nos pueda permitir mejorar la situación económica recuperar la vida económica y el ingreso de los trabajadores de las trabajadoras del pueblo en general yo he estado muy pendiente en este primer año de esta nueva asamblea nacional he estado muy pendiente de los debates siempre a veces inclusive estoy de acuerdo con algunas críticas que nos hace la oposición a veces estoy de acuerdo con algunos artículos que ellos proponen no quiere decir que me esté descualizando no creo ¿verdad Iris? pero me gusta el debate creo que es la esencia de nuestra revolución el debate y de las propuestas la crítica la autocrítica tener los pies sobre la tierra saber siempre la verdad salir a descubrir dónde hay un problema dónde hay otro problema dónde está la verdad y salir siempre a buscar las acciones las soluciones que le permita construir un nivel de vida un vivir viviendo satisfactorio nuestro comandante Chávez siempre presente en nuestro ser en nuestro pensamiento decía que teníamos que construir una transición a la sociedad socialista humanamente gratificante allí fue que nos atacaron en destruir el estado de bienestar social y nos crearon heridas grandes que estamos nosotros ahora sanando el crecimiento económico la expansión de las fuerzas productivas debe tener dos efectos un efecto recuperar la capacidad de acceso a bienes y servicios creados en Venezuela y el otro efecto tiene que ser crear la riqueza suficiente para tener los ingresos y recuperar el salario y el ingreso mínimo de la familia venezolana por agregación o drenado directo o por agregación o drenado indirecto también se da el caso en las dos manifestaciones tiene que estar una política económica y una actitud del estado muy clara que favorezca el desarrollo del país por eso le doy la bienvenida al debate que se inició en el año 2021 y además ustedes han convertido la asamblea nacional en el epicentro institucional político y legislativo del país si alguien está hablando en este país de reformar una ley ante quien acudiría una pregunta sencilla a los venezolanos y venezolanas si es necesario reformar una ley para mejorar la justicia para ampliar derechos sociales para mejorar la economía a quien se acude a jorge rodríguez como presidente de la asamblea nacional o a quien a quien más se acude yo creo que eso no está en debate en venezuela eso ha quedado totalmente definido con colores tricolor de patria en el año 2021 cuando la asamblea nacional ocupó pleno respaldo y pleno espacio del territorio legislativo y de la capacidad de legislar en el país la asamblea nacional ocupó su espacio pleno libre completo sin lugar a duda alguien pudiera decir que son logros intangibles y es verdad son logros intangibles que van por allí y alguna gente no los ve una asamblea nacional ya legislando mandando dirigiendo el estado ejerciendo sus funciones constitucionales cuánto vale eso vale un mundo son intangibles los logros los son pero permean a toda la sociedad una asamblea nacional que también tiene que hacer estos logros tangibles por eso es tan importante que cada quien en el estado venezolano logre la batalla de la vigencia feliz de sus funciones constitucionales el poder electoral lo ha logrado plenamente tenemos poder electoral único y reconocido reinando brillando y mandando el poder judicial a quien se le pretendió un paralelismo desde Bogotá desde Miami se acuerdan un supuesto tribunal supremo de justicia en el exilio una pila de bandidos y mafiosos que terminaron enfrentados entre ellos el tribunal supremo de justicia ha logrado reino brillo mando y fortaleza por sus propios medios trabajando sentenciando el ministerio público y el poder moral la contraloría la defensoría del pueblo la fiscalía dejó zanjado cualquier intento de decir que había una contraloría una fiscalía paralela también desde Bogotá los aplastamos los derrotamos como estado lo último fue la ridiculez de la prófuga de la justicia Luis Ortega Díaz de decir el primero de enero que cesaba en sus funciones a tamaño ridículo hace esta delincuente prófuga de la justicia internacional no hay duda ni nacional ni internacional del poder de la fiscalía general de la república de Venezuela de su accionar de su calidad de la contraloría general de la república de la defensoría del pueblo tres poderes brillando lo que nos corresponde a nosotros humildemente lo hemos ido llevando adelante reconocimiento internacional amplio claro directo en el sistema de Naciones Unidas reconocimiento nacional por todos los gobernantes movimientos sociales por el pueblo de Venezuela es claro que estos primeros tres años de gobierno después de que fui reelecto el 20 de mayo del 2018 han sido turbulentos y de batalla pero yo puedo decir ahora hoy jueves 13 de enero que estos tres primeros de año estos tres primeros años de este periodo de gobierno han sido de sabotaje de guerra sucia pero aquí estamos mandando desde Miraflores victoriosos y de pie con dignidad con una sonrisa a nuestro pueblo aquí estamos aunque nunca se puede cantar victorias decía nuestro amado comandante Chávez no hay victorias definitivas es verdad pero sin lugar a dudas estos tres años hemos triunfado cuarto poder importante ¿verdad? Pedro Carreño y el quinto poder el poder legislativo del país ha cumplido una gran labor como dice la canción parece que fue ayer esa sí te la sabe más o menos que aquí mismo nos sentamos hace un año para recibir a la nueva junta directiva de la nueva asamblea nacional para darles ese abrazo lleno de esperanza de que ese año 2021 iba a ser mejor era el año de Carabobo parece que fue ayer que nos dimos las manos que nos saludamos respetuosamente como debe ser cada quien en su posición aquí tenemos al secretario general de acción democrática Bernabé Gutiérrez hombre opositor de toda la vida tiene su posición aquí está Luis Parra diputado expresidente de la asamblea nacional secretario general de primera justicia aquí está el compañero Correa aquí está Timoteo Zambrano secretario general de Cambiemos aquí está el secretario general de alianzas progresistas de avanzada progresista Luis Romero aquí está el secretario general del partido social cristiano Copey Juan Carlos Alvarado acción democrática primero justicia cambiemos avanzada progresista Copey mi respeto ustedes son buenos candela cuando lanzan contra el gobierno excelente mi respeto ustedes tienen su posición muy bien la respetamos en el marco de la libertad la constitución y la democracia respeto absoluto los pasos que dimos por allá en septiembre 2019 han ido fructificando cuando ustedes se atrevieron a la firma de los convenios de paz en el marco de la mesa de diálogo que después trataron de llamar la mesita que mesita nada mesota porque los acuerdos firmados en el marco de septiembre 2019 le abrieron el paso a la participación política de todos los actores hoy Manuel Rosales no fuera gobernador del Zulia sin ustedes porque ustedes abrieron el camino para ese tipo de participación para poner un ejemplo de uno de los gobernadores que hoy esgrime una victoria importante que viene a fortalecer el sistema electoral y la democracia venezolana quinto poder poder parlamentario legislativo hay que ejercerlo plenamente recientemente se dieron unos hechos terribles horribles de verdad el pasado 4 de enero de verdad terribles muchas veces sucede que el inicio de los años bueno la gente empieza a celebrar desde el 24 y es 4 de enero y todavía no ha parado la rumba y entre gallos tragos y medianoche acontecen sucesos trágicos deleznables que muestran la pudrición de un sector del extremismo de derecha venezolana los sucesos del 4 de enero pasado tienen que ser investigados explicados a la población venezolana y yo reitero ante ustedes mi solicitud de que sea el poder legislativo del país diputado Pedro Carreño diputada Ilenia Medina ustedes que son justicieros yo les pido a ustedes que sea la asamblea nacional quien en uso total de sus atribuciones constitucionales ejerza sus poderes investigativos y le muestra al país la podredumbre de como se repartieron millones de millones de dólares el clan de mafiosos encabezado por Juan Guaidó millones de dólares nada más señor presidente Jorge Rodríguez el gobierno de Estados Unidos en comunicado oficial del 6 de enero de este año reconoce haber dado mil novecientos millones de dólares a la banda de mafiosos encabezada por este delincuente llamado Juan Guaidó lo reconoce el gobierno de Estados Unidos como una gracia en su comunicado oficial mil novecientos millones de dólares anteriormente meses antes habían declarado mil trescientos millones quien tiene el poder investigativo dentro de la nación la asamblea nacional y una vez que ustedes ejerzan todas sus facultades constitucionales así contenidas en el articulado de la constitución bolivariana dar un paso más allá para las acciones de carácter judicial y penal contra esta gente el pueblo de Venezuela pide justicia contra esta mafia nauseabunda que se ha repartido el dinero de los venezolanos de las venezolanas lo digo con el corazón con el estómago con el alma justicia justicia ya basta de estas bandas fascinerosa mafiosa ladrona saqueadora estoy listo nunca me va a temblar el pulso a mi para actuar con la justicia una vez se me ordene en los órganos correspondientes que me lo tienen que ordenar estoy listo preparado para hacer justicia justicia legal con el parlamento el ministerio público los órganos de justicia pero ya basta ya basta de que las narices de los venezolanos se repartan como un botín las propiedades que le pertenecen a la nación el dinero que le pertenece a la nación nada más hay que ver mil novecientos millones de dólares hay que verle la cara a esa cifra mil novecientos millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos lo declara desparpajadamente no sé si esto tiene traducción cuando le hacen la traducción a ellos de lo que yo digo de manera desparpajada general padrino almirante ceballos primera combatiente compañeros compañeras de manera desparpajada el gobierno de Estados Unidos dice haberle entregado a la mafia de Guaidó mil novecientos millones millones de dólares donde está ese dinero a donde se lo llevaron quien lo atesora quien se lo robó el pueblo pide justicia el pueblo reclama justicia bueno mucho trabajo tenemos este año dos mil veintidós el año ha empezado bien de verdad está el problema de la variante Omicron hemos lidiado con todas las variantes la variante Omicron nos hizo llevar de hace seis días doscientos casos diarios a mil doscientos casos es mucho más contagiosa no es más letal y en el transcurso de las próximas semanas la variante Omicron se va a ser dominante en el país va a desplazar todas las demás variantes es impresionante la capacidad de contagio que tiene esta variante Omicron solamente que una persona en esta mesa tuviera variante Omicron casi que mirándonos por la mirada nos contagiaría así que yo los llamo a todos que se cuiden que nos cuidemos nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en salud pública con el tema de la pandemia yo podría ratificarle a ustedes como poder legislativo nuestra voluntad de avanzar en el control de la pandemia en los tratamientos y atención de las personas contagiadas en la vacunación al 100% de nuestro pueblo de dos años en adelante y en mantener la flexibilización y la apertura que hoy tenemos para que el desarrollo educativo cultural comercial económico social del país siga su rumbo lo he dicho y así lo consultamos en la encuesta del sistema patria si hiciera falta por un crecimiento desmedido de los contagios en las próximas semanas si hiciera falta y así tuviéramos conciencia si fuera justificado nosotros pasaríamos otra vez al sistema 7 más 7 solo si hiciera falta vamos llevando vamos llevando la situación todo el mundo a cuidarse la clave es cuidarse vacunarse el que no se ha vacunado que se vacune vacunen sus niños de dos años en adelante vamos a vacunar toda la población estudiantil para seguir este año 2022 estamos apenas en el día 13 jueves 13 les agradezco de verdad me siento muy feliz de haberlos recibido aquí de poder saludarlos aunque me gustaría darles un abrazo a cada uno Omicron nos los impide les doy las gracias por el trabajo que hacen por nuestra patria y que florezca la diferencia la diversidad y florezca el debate creativo en la asamblea nacional muchas gracias que Dios los bendiga a todos y a todas buen año 2022 felicidades muchas gracias señoras y señores ha concluido el acto por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches allí tenía las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien aplaudió el récord de la asamblea nacional quienes han entregado la comunicación al presidente de la república para informar la instalación e inicio de sesiones ordinarias del poder legislativo con esta información despedimos este contacto adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la asamblea